Buenas noches desde Cerro de San Pedro, mi nombre es Efraín Serrano Alfaro y el siguiente tema se titula Hecatombe. Rehágame con tus jarabes, sonríferos que quiero descansar, silénciame. Con todo el miedo que puede causar la maquinaria al funcionar. Utilizas dulces en donaciones. Para decir las cosas más amargas. Y acumplarlas. Siempre ha sido lo mismo desde que tengo memoria. Pero solo anhelando, vales van las horas. Cuida, pierdo, es tu lealtad. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No estás de más. 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 No estás de más.